El Vaticano anunció que el ex nuncio apostólico en República Dominicana, Joseph Wiesolowski, será enviado a juicio acusado de abusos sexuales. Una medida sin precedentes que pone los ojos del mundo en la Iglesia Católica y en el Papa Francisco. Juan Carlos Aguiar, con más. El 11 de julio comenzará la peor tormenta de Joseph Wiesolowski y también será determinante para la Iglesia Católica y el papado de Francisco. Ese día comienza el juicio contra quien fuera el nuncio apostólico en República Dominicana, acusado de abuso sexual a menores. Un proceso trascendental para el catolicismo. Así en el caso de Wiesolowski, este ha sido apartado del sacerdocio y ahora habrá un proceso criminal contra él. El hecho de que el Vaticano ha fijado la fecha para el inicio de este juicio significa que el Papa Francisco quiere llegar hasta el fin de este asunto. Y es que desde que ocupa la silla de San Pedro, el actual pontífice ha sido tajante en sus exigencias hacia los representantes de Dios. El Papa Francisco es tremendamente serio cuando trata asuntos de abuso de menores. En contra del religioso, quien cumple arrestos domiciliarios desde septiembre del 2014 por orden del Papa, hay varias denuncias, entre ellas la de este joven, entrevistado hace unos meses por Univisión. Yo no sabía que era homosexual, entonces él comenzaba a tocarme. Ahí yo comencé a saber que él era homosexual. Wiesolowski, de 66 años, es el mayor jerarca católico arrestado en el Vaticano y enjuiciado por presunto abuso sexual de menores. Al religioso se le acusa, además de posesión de material pornográfico. Lo que sí es incierto es si podría o no ser extraditado a República Dominicana, donde es investigado y donde la condena sería superior a los 10 años de prisión que recibiría como máximo en el Vaticano de ser hallado culpable. Enrique, regreso contigo. Muchísimas gracias Juan Carlos Aguiar.